Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, hacer una arte de expresión verbal y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fabián Ramírez y tomaré la batuta en esta ocasión para orquestar a Karen Chiroma el audiolibro de Diario de un Vampiro en pijama. ¡Acompáñanos! Compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión tenemos un nuevo segmento acompañado con Karen Chiroma, el cual vamos a leer el audiolibro completo de Diario de un Vampiro por Matías Maceú. Y pues bueno, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y pues bueno, estrenando este nuevo segmento, con muchas dificultades técnicas, pero ya teníamos que empezar este proyecto a las de ya, ¿no? O sea, estábamos muy emocionados desde mi cumpleaños, que anunciamos que íbamos a hacer esto, así que pues aquí estamos precisamente. Cuéntame, Karen, ¿qué es lo que vamos a escuchar esta ocasión? Van a escuchar los dos capítulos del libro de Diario de un Vampiro en pijama. Son los primeros dos. A ver qué les parece. Ok, ok, muy bien. Vamos a entrar un poquito en contexto, obviamente. Anteriormente se escucharon el episodio número 24, el Diario de un Vampiro, unos fragmentos. El episodio, no sé cuáles episodios son. Los que se leyeron. Y aquí ahora se va a escuchar el episodio 1 y 2, leído por Karen. Además de que está buenísimo. Desde que escuché el primer episodio dije, tengo que, lo necesito ya todo. Me gustó mucho, me gustó mucho. Pero la verdad, con esto daremos inicio a estos primeros episodios y ya regresamos a Sinfonía Literaria. Hacer el tonto poéticamente es un oficio estupendo. 6 de noviembre de 2013. Haces demasiadas cosas al mismo tiempo. Ya no tienes 20 años, me decían. Ya descansaré cuando esté muerto. Soy un adicto al entusiasmo. Tengo el cráneo tan lleno de cuevas de Alibaba que casi se me saltan los ojos. Nunca me aburro, salvo cuando me hacen bajar el ritmo. Mi corazón lanza fuegos artificiales. Soy un auténtico hombre volcán y por mis venas corre lava. Busco la convulsión eléctrica de la sorpresa. No sé vivir de otra forma. Siempre he soñado con ser un superhéroe. Principalmente para salvarme a mí mismo. Pero acabar con mis demonios sería demasiado sencillo. En realidad, los necesito. Si los mato, me mato. Por más que he deseado ser inventor, crune, medio poeta, ilusionista, patinador en esquí de plástico, comedor de mujeres de piel de crepe, o imitador de animales salvajes, soy insomne y estoy angustiado y cansado por haber creído demasiado, como si me hubiese tomado el pelo a mí mismo. Perder a mi madre marcó un antes y un después en mi bulimia creativa. Desde entonces no he dejado de crecer. A cada cual son muletas, las mías son pedonzas eléctricas. Solo puedo apoyarme en ellas cuando están en movimiento. Las reglas son simples. No detenerse. Tampoco frenar. Y sobre todo, no permanecer encerrado en ninguna parte. Ni en el sentido literal, ni en el figurado. Hacer el tonto poéticamente es un oficio estupendo. El rock es un oasis de adrenalina para niños perdidos. De existir una carretera para poder dar la vuelta al mundo siguiendo el ecuador. Mi grupo Dynasos habría recorrido en camión esos 44.000 kilómetros más de cuatro veces. Somos una tribu eléctrica formada por amigos desde hace ya 20 años. Siento como en el escenario me crecen alas en la cabeza. La fricción del combustible emocional me transporta. Cuando en la médula de mis huesos siento vibrar el rumor de la multitud no puedo sino entregarme sin límites. El problema es que doy más de lo que tengo. Soy el más tonto de los dragones, el que escupe chispas y se chamusca las alas con ellas. Sin embargo, en el horizonte siguen surgiendo maravillosos retos. Viajar al sur, ver a mi familia en un lugar que no sea un camerino después de un concierto, ir al cine en bicicleta y puede que incluso ser padre. Últimamente, todo se interrelaciona, conducido por la montaña rusa de mi gira película libro. Me parecía que mi abrumador cansancio era algo más o menos lógico. No he tenido vacaciones en dos años, he descansado poco y he tomado poco sol. Aunque sentí una alegría rabiosa, tengo que acabar este largo sprint, cueste lo que cueste. Y el estreno de mi primer largometraje será la mágica línea de meta. Imposible desperdiciar tan fabuloso privilegio. Hace seis años que trabajo en este sueño. No es el momento de rendirse. Prohibido aminorar la marcha. En los últimos hectómetros de esa carrera, rodamos el videoclip Dynasus, Jack y la mecánica del corazón, que acompañará el estreno de mi película de animación homónica. Tras salir de París bajo las estrellas marchitas de la madrugada, el grupo llega medio dormido al estudio de grabación. Madrugar y el rock combinan también como las tostadas con mermelada y el whisky. Todo el mundo habla de Raletín. Tengo unas ojeras como las de E.T. Gracias al maquillaje y a la imagen en blanco y negro, disimulo mis 150 años. Pocas veces me he sentido tan cansado. Pero aquí estoy. Con mi ropa demasiado estrecha y mis zapatos puntiagudos, eso debería bastar. He adaptado al cine mi novela La mecánica del corazón. Las cámaras y las luces están preparadas. Comienza el rodaje. Simulamos que tocamos la canción. Siento que alrededor todo se mueve. Es tan agotador y divertido como saltar sobre las olas. Sin embargo, al final de las tomas, tengo la impresión de que mi corazón va a estallar. La sensación de que en lugar de pulmones, tengo una avellana y respiro a través de una pajita obstruida. Cada salto me cuesta una fortuna en aliento. La cabeza me da vueltas. Se me paralizan los músculos. Pero todavía queda por grabar otra toma. Me he desfondado en los planos amplios y ni siquiera hemos empezado con los primeros planos. No digo nada. Trato de recuperar el resuello durante las pausas. El grupo está ahí, lo mismo que los de la discografía y el equipo de la película. Imposible retroceder ni reducir la marcha. Tengo que hacerlo todo a fondo. Inventar historias verdaderas me hace profundamente feliz. Vivirlas y compartirlas. Todavía más. Trato de concentrarme en esta realidad. Trigésima toma. Aprieto los dientes. Intento ahorrarme los movimientos más violentos. Pero sin dejar de resultar intenso. Me estoy mareando. Nadie se da cuenta. Eso me tranquiliza. Aunque aumenta mi sensación de aislamiento. Por fin termina la jornada. Todo el mundo está contento. Me cruzo con mi reflejo en el espejo del baño. Estoy más pálido que Drácula. No digo nada a nadie. Pero mañana por la mañana iré a sacarme sangre. Indispensable para la vida. 7 de noviembre de 2013. Entro en una de estas tiendas médicas con pinta de hospital en miniatura llamadas laboratorios. Una dosis de silencio azul. Un pinchazo. Después un azucarillo. Y quedo en libertad. Está usted muy blanco, señor Masiu. ¿Se encuentra bien? La enfermera que acaba de pincharme tiene una de esas sonrisas súper entrenadas. En la compasión que me hacen temblar. Hoy es el viernes del fin de semana del 11 de noviembre. Y el lunes es fiesta. Así que no tendré los resultados hasta el martes. Subo por el boulevard Pumeche a cámara lenta. Una viejecita con un mini perro peinado igual que ella me adelanta en la plaza de la República. Compro liquipé y como unos nuggets para no pensar en nada durante varios minutos. Me siento un poco mejor. Vuelvo a casa. Queda justo al lado. Pero me cuesta lo mío. Llevo el abrigo y estoy aterido de frío. La gente, en cambio, se pasea por ahí en Jersey. Tan tranquila. Ya hace algunas semanas que no subo por la escalera. Hoy me ahogaba incluso en el ascensor. Desde hace unos meses todos me dicen que estoy pálido. Es cierto que mi cara parece la de un vampiro. Tampoco es una ninguna catástrofe. Ya me ha sucedido otras veces cuando estaba de gira. Me acuesto unos minutos a escuchar a Leonard Cohen y me siento algo mejor. Llamo al taxi que me llevará al montaje del videoclip. Entre tanto, suena el teléfono. No reconozco el número. Buenos días, señor Maciu. Sí, soy el doctor Gelperowick. Acaban de llamarme del laboratorio para comunicarme con urgencia el resultado de su análisis. Ah, me habían dicho que no los tendrían hasta el martes. Han preferido comprobar de inmediato su hemoglobina. Resulta que está muy baja. Tiene usted una anemia considerable. El nivel normal de glóbulos rojos está entre 14 y 17 miligramos. El suyo es de 4,6. Debe hacerse una transfusión inmediatamente. ¿Perdone? No dispone usted de suficiente oxígeno en la sangre. Tiene que ir a urgencias enseguida. ¿Enseguida? Con tan pocos glóbulos rojos es un milagro que se mantenga en pie. Sobre todo, evite cualquier esfuerzo físico, ya que corre el riesgo de sufrir un paro cardíaco. ¿A qué hospital tengo que llamar? Al más próximo. Sobre todo, no tarde. Cada frase una bofetada me han dejado aturdido. Me siento en la cama para pensar con calma. Mis pensamientos se vuelven confusos. Las preguntas se multiplican, las respuestas no tanto. Repaso mis recuerdos del día anterior. Los brincos que di como el más tonto de los dragones. Mi corazón podría haber reventado en directo. El teléfono suena de nuevo. Es el mismo número. Soy otra vez el doctor Helperowick. Acabamos de recibir nuevos resultados. Y, desgraciadamente, tiene usted afectadas las tres líneas de glóbulos sanguíneos. Su nivel de plaquetas es muy bajo. ¿Las plaquetas? Ahora mismo no caigo. Son las células que detienen las hemorragias. Tiene muy pocas. ¿Cómo de pocas? Lo habitual es entre 150.000 y 450.000 pero usted tiene 11.500 por debajo de 20.000. Hacemos una transfusión de forma sistemática. ¿Ha sangrado por la nariz últimamente? Sí. Sobre todo no safeite. No manipule objetos con que pudiera acotarse y tratar de no golpearse para evitar el riesgo de una hemorragia. También los glóbulos blancos están afectados, señor Massieu. ¿Las llamadas defensas inmunológicas? Sí. Tiene usted 750 polinucleares neutrofilos y necesita el doble. No quiero ocultarle que es preocupante. ¿También me hará transfusión de eso? De esos no se hace hasta que empiecen los cuidados médicos. Lávese las manos tan a menudo como les sea posible. Pero, ¿qué significa todo esto? Para dar un diagnóstico hay que hacerle algunas pruebas complementarias. Tendremos que analizar su médula ósea a fin de averiguar por qué pierde usted tanta sangre. El corazón se me acelera. De repente mi pequeño apartamento me parece inmenso. Hemoglobina, plaquetas, polinucleares, transfusión. Estas palabras giran en mi cabeza como sombras amenazantes. Busco médula ósea en internet. Desempeño un papel vital en el funcionamiento del cuerpo humano. Es el lugar donde se forman las células específicas glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas llamadas células madre hematopoyéticas. Estas células producen el conjunto de glóbulos indispensables para la vida. ¿Indispensables para la vida? Acabamos de escuchar los primeros capítulos de Diario de Vampiro en pijama. Karen, me gusta mucho la narración nuevamente. Muchísimas gracias. Me di cuenta de que nos faltó cortar el listón. Dije, es el primer capítulo, nos faltó cortar el listón. Tienes razón, ¿no? Ahí va a poner en edición como que se rompe un listón. la narración. Sí, 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 sí. ¡Tarán! Hay que escuchar este fanfarre, así que se ve así con mucha fiesta. Voy a ver qué puedo hacer con la edición. Ok. Y, pues, bueno, algo que, bueno, me gustó este primer episodio, empezando por ahí, hay un pequeño contexto, hasta Matías, a veces Matías, ¿no? El mismo autor, es como una autobiografía, es lo que yo digo, que está, pues, describiéndose y lo que me llamó la atención, por lo cual dije, hay que empezar a grabar esto, es cuando menciona la mecánica del corazón, que va a sacar su película, 2013. O sea, en el capítulo Hacer el tonto poéticamente es un oficio estupendo, que es cuando está explicando en qué etapa se encuentra de su vida y, o sea, cuando ya empieza a detectar las señales y justamente es cuando están grabando todos los preparativos para la película de la mecánica del corazón. De hecho, acabó de salir una noticia y ya que estamos hablando en la mecánica del corazón, que ya la van a estrenar en la plataforma de Disney. Ah, ¿Disney Plus? Sí, por si no la han visto, va a salir continuamente en la plataforma de Disney. Si no tiene Netflix, está en Disney Plus próximamente. ¿No sabes en qué hecho todavía? No, perdón, la que no había anunciado, es la gente de por el Instagram de Matías, él dio la noticia. Ah, eso es perdió. Oh, que por cierto. Sí, 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 por cierto, por cierto. Pero se está olvidando algo importante, algo muy importante, ¿verdad? Dos, dos cosas. Ay, no. Oye, no lo hemos contado. Adelante, por favor, da la noticia, Karen. Resulta, era un día soleado contigo a Matías en Instagram. Entonces, pues yo creo cualquiera ha hecho de que le manda un mensaje de texto a un famoso, no sabemos si lo va a leer, pero lo hacemos. Y cuando yo le mandé un mensaje, ya habíamos grabado el podcast. Sí. Y estaba inspirada de que, y si le mando un mensaje, pues ahí voy a Google, como él es francés, ahí voy a Google para que me lo traduzca. Y yo se lo mando. Y yo no contaba con que él lo fuera a ver y muchísimo menos contestar. Y como a las horas, oh, sorpresa, bueno, a ver si con la edición puedes poner la captura. Ok, sí, la captura. Sí, sí, la captura aquí. Sí, y me contestó el mensaje y le mandé una foto de todos los libros y le dio me gusta a la foto. Y luego después, esa no te la conté, Fabián, después hice un TikTok. Ah, ok, ok. Sobre eso, hice un TikTok y en el TikTok creo que es un video de cuando tu escritor te contesta tu mensaje. Sí, cuando tu escritor favorito te contesta tu mensaje. Y me entró otra vez la locera y le mandé ese TikTok por mi Instagram. Ajá. Sí, de hecho, le dije, me encanta y dije, ay, está muy atento a sus fans, de eso me encantó que los está leyendo y todo. Claro. Oye, por cierto, pues aprovechando, ¿y le comentaste que leíste su libro para el podcast? No. Tienes que decirle, mira, estamos, y dile que ya vamos a leer el audiolibro completo para el podcast Sinfonías Literarias en español, ¿no? Pues, obviamente que ve que sus seguidores de Latinoamérica aquí estamos. Déjale, mando, le voy a mandar el link a ver si le dan me gusta el video de Sinfonías Literarias. No, Patti, imagínate. Sería épico. Guau, no, sí, sí. Ya me emocioné. Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, es que me encanta porque me gusta. Déjalo, hago en este momento. Oye, me encanta porque iniciamos así. Ya estás bien. Oye, me encanta porque iniciamos este podcast pues así normal como otro episodio normal de Sinfonías Literarias y de repente, oye, ¿cómo va a quedar una noticia? Nos desviamos. ¿Cómo, cómo? Y siempre nos desviamos. Nos desviamos poquito, así poquito y ya no se vamos a desviar otra vez, ¿no? Y dar esta noticia precisamente que Matías más igual a raíz de que hicimos el podcast Karen se animó pues con toda esa énfasis, esa emoción pues le decidió mandarle un mensaje vía Instagram a Matías y le contestó. Así que y no solamente le contestó, o sea, sino que además le envió un videíto, un TikTok todo el que pasa. Uy, adivina, ya te lo mandé. ¿Qué le mandaste? ¿Salud? Ah. Le mandé el enlace. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Le enviaste el del episodio 24, ¿verdad? Sí. Sí, 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 pues para lo que no. Ahora vamos a Google Traductor. No vaya a pensar que es otra cosa. Sí, sí, sí. Debo de aprender Fran, por lo que. Claro, este, ahí aprovechamos para poner contexto y también, este, la emoción, o sea, comparto tu emoción porque aparte que, pues te contestó Matías, por mi parte yo sigo a una youtuber, su canal de YouTube se llama Mistral Chronicles y habla principalmente de Evangelion y de Berserk. Y ya, pues sus videos son largos, o sea, creo que el video más corto es de media hora. Entonces, son larguísimos, son larguísimos, pero todo el episodio, en todo, o sea, en todo el video está hable y hable y hable, no para, no para de hablar, o sea, son 30 minutos de, o sea, no hay silencio, si me explico, no es como que, que fuente musical, lo que tú quieras, ne, 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 está hablando y hablando. Y pues a mí me gusta, me cae bien y todo lo que tú quieras, este, y yo le mandé un mensaje por Twitter, yo, como les he dicho mucho, este, siganme en Twitter, Fabián Tesla, es donde más estoy activo, le mandé un mensaje por Twitter y me contestó, ¿no? Le dije, este, pues, que también es a participar en podcast y me dijo, Simón, me dijo que sí, ya me envió los audios, así que nomás estamos esperando poder grabar el episodio en sinfonía literal, o sea, oye, ¿qué hizo? Otra vez en podcast. ¿Qué podcast escribiste con esta chica? Ah, ok, lo que pasa con mis show crónicos, ¿se llama Susume? Susume, ella realmente es guionista, escritora, entonces, te digo que su, sus videos hablan más de, de Vangelion y de Berserk en los videos, pero ella tiene un blog y en el blog escribe de todo, de todo, de todo, entonces cuando yo la invité le dije, oye, este, me gustaría que, que participaras, ¿no? O sea, y pues puedes elegir un texto que hayas escrito en el blog, o sea, para darle publicidad también a su blog, y si me mandó un episodio de su, me mandó dos, por cierto, dos episodios de su blog, los, ah, es que se tomó el tiempo de leerlos y mandármelos, entiendo tus sentimientos, por eso cuando me estás platicando lo de Matías te entiendo, te entiendo, te entiendo, este, entonces van a ser, pues ahí, pues spoilers, ¿no? El, uno va a ser de Vangelion, este, en Neogenesis Evangelion, que es la relación entre Shinji y Kaworu, y, el otro de un videojuego de Final Fantasy VII, que va a ser, se va a tratar de Cloud, así que esperen los próximos episodios de Sin Penelitareas, que, ah, van a ser buenos, es que, cuando conozcan a Susume, no, no, es que van a ver por qué la admiro tanto, ah, cuando la conozcan van a ver por qué la admiro tanto, o sea, si, si nosotros ahorita estamos hablando mucho, acá bien emocionados, ay, conozcan a Susume, ella tiene una capacidad para hablar, y hablar, y hablar, y en, echarse unas vueltas, y te entretienes, es lo peor del caso, o sea, no, no te aburres escuchándolas, ah, igual, igual es mucho hype, ¿no? Y a la hora, a la hora, a muchos ni les gusta, ni les interesa, y más porque son esos tipos de temas, ¿no? Es anime, son videojuegos, son temas que a lo mejor a muchas personas no empatizan tanto, no les gusta tanto, pero pues, a mí sí, así que, es parte de esto, ¿no? Se queda. Ajá, ajá, este, oye, pues sí, oye, me encantó porque, repito, empezamos así como un, ah, pues vamos a grabar un episodio normal, y, ¿de qué íbamos a hablar? Creo que, íbamos a hablar, creo que del diario de un vampiro, me parece, como que se, ah, sí, mira, jajaja, 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 se perdió todo acá del hilo, tenía todo, más o menos, en mi mente, cómo iba, cómo iba a seguir, el podcast, pero nos decíamos que ya, se me perdió, ya no sé ni cómo conectar, para dónde, por segunda ocasión, ¿dónde? Por segunda ocasión, por segunda ocasión, o sea, estamos hablando de algo y ya, ya regresamos al capítulo, hacer el tonto, es un oficio poéticamente, jajaja, 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 eso, eso, y justamente estábamos diciendo de este libro, algo que, lo que me gustó mucho de este primer episodio, es que menciona la mecánica del corazón, y que está hablando de que ya, es 2013, y que ya se va a estrenar la película, de la mecánica del corazón, a partir de ahí dije, wow, 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 esto está muy bueno, o sea, es como metafísico, ¿no? meta, o sí, o sea, autorreferencial, el mismo, Matías más se gusta, aparte de que se está hablando en primera persona, o tercera persona, en primera persona, este, hace referencia a sus, a sus mismas, a sus mismas obras, o sea, la mecánica del corazón, y creo que menciona a otros, ¿no? Es decir, no estoy, si no mal me equivoco. No, habla cuando está con su banda, de hecho, por si no, estaría en el team, una banda de música, creo que es como tipo rock, más o menos, que se llama Dinosaurs, Dinosaurs, y habla cuando está en la época, bueno, cuando está en su, con su banda, y curiosamente, cuando está en su, en la banda, y cuando está escribiendo, y sale la mecánica al corazón, o sea, está en su época de apogeo, por así decirlo, y la vida le dice, date quieto, bueno, no, no es el momento, date quieto, entonces, ahí es donde va, va dando, si, bueno, ya lo escucharon, va dando señales, de, el estilo de vida, que llevaba, y mencionaba, yo, bueno, si leyeron el, si vieron el podcast, y si no lo han visto, vayan a ver el otro podcast, menciona mucho al whisky, que le encanta el whisky, y también en este capítulo, menciona el whisky, y los nuggets, entonces, ahí se van a dar, cuenta del estilo de vida, que llevaba, y que está en la época de apogeo, pero la vida le dice, date quieto, date quieto, tan triste, que cuando comienza, a mencionar Karen, el whisky, y las, y, y que más, los, los, los nuggets, que le, los nuggets, los nuggets, los nuggets, casi la misma, es pollito, es igual, es pollito, es pollito, este, crujiente, ajá, pollio empanizado, pollio empanizado, los dos muy buenos, eh, entonces, así es como termina el primer episodio, diciendo que, tengo que hacerme, análisis de sangre, precisamente, entonces, ya está diciendo que, no está bien, tiene que hacerse estudios, y, inicia, el segundo episodio, pues ya haciéndose los, los análisis de sangre, viendo que, y, el médico, dándose cuenta de los resultados, o sea, no, perdón, no, no, creo que sí se da cuenta de los resultados, y de volada dice, en el capítulo, en el capítulo, lo indispensable para la vida, que es el segundo, que, les leo, que es donde, él esperaba que le iban a dar los resultados, ah, unos días, después, y nada, que te hablan de la noche a la mañana, y, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, y para él fue como de que, no puedo, o sea, por fin, estaba ya diciendo, ya, de hecho, se iba a subir a un taxi, cuando le llaman, ok, estaba por subirse a un taxi, y le dice el doctor, no, quedaste en tu casa, y ya es donde él empieza, por, que voy a hacer eso, si ya tenía mi vida, y ya cuando le explica, te va a pasar esto, no agarres cosas, no te cortes, evita todo, entonces es donde él dice, ok, entonces, creo que si esto es grave, porque todavía no lo asimila, como que, creo que estoy mal, así que usted ya no hace conciencia, de que estaba mal, y el médico le está diciendo, urge una transfusión de sangre, transfusión de sangre, me parece, o sea, porque si tienes las plaquetas bajas, este, y prácticamente, debido a muerte, o sea, como dices, no te puedes cortar, o sea, tu salud hoy está, está muy delicada, y si no te cuidas, no la atiendes en este momento, pues, cobras peligro, ¿no?, de que te puede pasar algo malo, y pues, bueno, ahí se comienza a dar cuenta que, le comienza a decir, ¿no?, el médico, que pues tiene las plaquetas bajas, tiene la defensa baja, o sea, si recibe una hemorragia, sus plaquetas no tienen las condiciones, como para detenerla, y pues, obviamente eso, le puede costar la vida, además, pues, todo esto, pues, da inicio, ¿no?, de que, como que apenas comienza, medio a darse cuenta que, está en peligro, como que, y pues, requiere ir al hospital, y ahí es como, así es como creo que se termina el episodio 2, ¿no?, no estoy seguro. Sí, cuando está en su, en su departamento, y que, yo creo como cualquiera que, nos empezamos a sentir mal, y buscamos en internet, ¿no?, a ver, ¿qué es lo que me, yo creo todos lo hemos, alguna vez, hecho en un momento, claro que sí, pero no, él se pone a ver, porque, uno, no lo entiende, o sea, cuando te hablan en esos términos médicos, pues, no tenemos el conocimiento, claro, y es donde él empieza, a ver, ok, tengo el nivel de plaquetas así, y así, y así, que es lo que quiere decir, y se pone a buscar en internet, y ya cuando realmente lee en internet lo que es, ya es donde le cae el balde de agua fría. Así es, y pues, bueno, también que podemos encontrar, o sea, como bien mencionaste, menciona a Dinahsaurus, que es este, una, es que su banda, precisamente, de hecho, qué bueno que especificas, que es una banda de rock, yo la verdad, al principio, cuando escuché Dinahsaurus, no había comprendido que era una banda de rock, yo pensaba, de hecho, que era una banda, pero de motociclistas, suena así, ¿no?, Dinahsaurus, es lo que me imaginé, de buenas a primeras. Es una banda de música, y todavía sigue con ellos, de hecho, en la mecánica del corazón, la mayoría, es parte, la música, es del grupo de ellos, ¿la película? Sí, también en la película, una sirena en París, que todavía no la he visto, pero también en la película, hizo mucha música, para dejar, para dejar películas. Ok, ok, no, pues sí, suena todo muy bueno, la verdad, y pues bueno, este, ¿qué más, Karen, qué más podemos encontrar en estos primeros episodios? Pues yo creo van a ver, van a notar muchos indicios de, pues de lo que está pasando, van a notar muchas señales, que después van a ir viendo, en los demás capítulos, van a ir viéndolo, van a unir, entonces, ahí nada más, para que estén ahí atentos, si da indicios del estilo de vida que llevaba, y bueno, todavía no, porque voy a spoilear, pero sí da indicios, así de general. Ok, ok, pues bueno, estos episodios, este, esta, pues otra sección de Sinfonía Literaria, va a ser un poco más corto, precisamente, pues para leer el episodio, este, en este caso, pues va a ser dos episodios, vamos a tratar de que sea por episodio, o dos o tres episodios, comentarios breves, de nuestras opiniones, y todo esto, y más que nada, para tenerlo completo, obviamente, cuando tengamos todo el audio completo, lo vamos a subir, vamos a hacer comentarios al respecto, lo mismo, y pues esto, me encanta, me fascina, voy a hacer, voy a seguir haciendo spoilers, este, para hacer lo mismo con, el audiolibro completo, que ya tenemos de, Carmila, y pues para que más que nada, alimentar, tanto el podcast, y Karen y yo disfrutar, el audiolibro, que tanto nos ha estado gustando, y emocionando, este nuevo segmento, este, algo que quieras añadir, Karen? No, pues que, que lo sigan viendo, para que, vayan viendo los demás capítulos, entonces, y espero que les guste, claro que sí, por supuesto, y pues bueno, como siempre, redes sociales, ¿qué cosas, algo que quieras compartir, Karen? en Instagram, como, cashiloma23, en Facebook, como karenchiroma, también estoy en TikTok, pero, además de que estoy como, karenchiroma, amorish18, amorish, me acordé de amorish, cuando me enviaste su correo, yo amorish, amorish, ¿quién es amorish? El chiro, más al revés, sí, 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 bueno, por mi parte, pueden buscarme, principalmente, en Twitter, y en Instagram, como Fabian Tesla, en donde, pues, me pueden seguir más fácilmente, me pueden encontrar más sencillamente, y pues, seguir todas mis redes sociales de Sinfonía Literaria, Facebook, Spotify, YouTube, Twitter, como Sinfonía Literaria, y pues bueno, por parte sería todo, nos escuchamos la próxima semana, y recuerden, confía y espera. Por el momento, esto sería todo, si te gustó este podcast, por favor, dale me gusta, y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, además de seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, y YouTube, como Sinfonía Literaria, y además, si tú crees que este podcast pueda valer un dólar, te invito a ser miembro en Patreon, o a dar una donación en Mercado Pago, dejo los links en la descripción, muchas gracias, y recuerden, ten fe, y nunca pierdas la esperanza, confía y espera.